Bueno, entonces bienvenido Daniel Camilo a nuestro espacio de Yaila Artesano. Estamos hoy aquí para hablar sobre redes sociales, así que empecemos. Cuéntanos si quieres un poco de cómo ha sido este proceso con el taller Granja. Y pues si les parece bien vamos haciendo preguntas, puede ser abriendo micrófono y cámara, o solo micrófono, o también por el chat. Listo, entonces buenas noches a todos. Les mando un saludo bien grande, virtual. Y pues nada, mi experiencia acá en el taller. ¿Me escuchan bien primero que todo? Sí, te estamos escuchando perfecto. Listo, entonces mi experiencia acá en el taller comenzó desde enero de este año, así de una manera como diaria, ¿sí? Pues yo desde pequeño venía acá al taller y pues estaba como informado sobre la técnica. En mis vacaciones, pues venía acá a Pasto a ayudarle a Oscar. Y bueno, pues desde enero comienza mi trabajo en redes. Empieza pues cuando yo empiezo a hacer más, más, un trabajo más detallado, después de que pues yo vengo y le comienzo a decir a Oscar que las redes sociales pues es un factor muy importante de una empresa en pleno 2021, pues teniendo en cuenta que después de la pandemia el e-commerce se disparó pues totalmente, ¿no? Aumentó el tráfico de usuarios en redes, aumentó las ventas en redes sociales. Entonces, pues yo le digo a Oscar que había que aumentar un poco más el nivel de publicación y cómo publicar más y desarrollar más contenido para las redes sociales. Yo por acá les voy a compartir pantalla. No sé quién levantó la mano. Ya. Yo, yo, yo que quiero que nos cuentes un poquito tú qué haces, darnos un poquito del contexto de quién eres. Bueno, pues yo soy Daniel Camilo Cucuma Parra. Tengo 21 años. Soy de Bogotá y estudié publicidad. Estudié publicidad tres semestres en la Universidad Central en Bogotá. También estudié arquitectura. Hice dos semestres de arquitectura. Y pues mis estudios de publicidad pues están pausados un momento. Porque le estoy dando un poco más de prioridad a otras cosas. Pero pues sí, tengo pensado seguir con mis estudios académicos. Eso es más como, como lo, la información sobre mí. Gracias. Ya puedes compartir pantalla si quieres. Listo, entonces. A ver, comparto pantalla. Listo, no sé si ahí ya ven mi pantalla. Sí. 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 Esperen un momentico. Tranquilo. Mientras tanto le doy la bienvenida a Carolina que se acaba de subir. Claro, estamos con Daniel Camilo del taller de Oscar Granja de Barniz de Pasto. Y bueno, estamos aquí hablando de redes. Qué pena, yo con el micrófono del día no me voy a dar. No, no te preocupes, Carlos. Estamos en confianza. Listo, no sé si ya ven bien mi pantalla. Sí, gracias. Este es un estudio que realizó We Are Social y Hot Suite. Ellos son una empresa creativa. La cual dice, pues, hace estudios a los países de las redes sociales, el uso de dispositivos móviles. Y, pues, bueno, acá vamos a ver cómo estuvo el estudio hasta en enero de este año. Ya, lo único es que está en inglés, pero, pero ahí está la información, ¿no? Entonces, a ver, vamos a Colombia. Listo, entonces acá ya están, pues, las estadísticas de las redes sociales, ¿ya? Entonces, acá nos dice que el número social, el total de miembros que están activos en las redes sociales son de 39 millones de usuarios en redes sociales, ¿ya? El porcentaje total mediante la población, de acuerdo a la población, es de 76.4%. Entonces, esto quiere decir que el 76% de colombianos utilizan una red social, ¿ya? Anualmente, el intercambio de usuarios en redes sociales es de 11 millones, que esto fue lo que ascendió los usuarios, que fueron 11.4%. O sea, 4 millones más de usuarios hubo este año, en el 2021, ¿ya? Acá, pues, podemos ver las edades, de acuerdo a las edades, cuál es el uso de las redes sociales. Entonces, los focos más grandes, los grupos más grandes, pues, están en estos tres, ¿no? Que son de los 18 a los 44, pero, pues, los que más utilizan las redes sociales son las personas de 25 a 34 años, ¿ya? Muy importante tener en cuenta que, o sea, las redes sociales es algo que todas las personas están comenzando a utilizar, porque el 76.4% de colombianos utilizan una red social, entonces, es bastante gente. No sé si a esta ahí tengan alguna duda o quieren hacer alguna intervención. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí o seguimos adelante? Parece que no, Camilo. ¿Estos datos son de Colombia? ¿Solo de Colombia? Sí, sí, señora. Estos datos son solo de Colombia, pero, pues, independientemente de los datos globales, pues, son mucho más grandes, ¿no? Acá lo hice como para tener, como para tener un segmento, pero, pues, a nivel global pasa casi lo mismo, que cada vez son más personas. La misma tendencia. Sí, cada vez, o sea, a nivel global son más personas que se unen al e-commerce, apoyar al e-commerce, son cada vez personas que se unen, o bueno, no solo al e-commerce, personas que entran a una red social para comunicarse, para buscar un producto o un servicio e interactuar, pues, en las redes sociales. Entonces, esto es, o sea, es mucha gente. Es la tendencia que cada vez hay más gente en los canales digitales, en las redes sociales y gente que está comenzando a adquirir productos, pues, por este medio, ¿no? Teniendo en cuenta también esto, pues, pues, por la pandemia, ¿no? Que la pandemia hizo que esto se disparara. Entonces, acá están, pues, las plataformas más usadas en Colombia. Acá podemos ver que, pues, YouTube es una plataforma, la cual, pues, es la número uno. A nivel global también pasa lo mismo. Mucha gente en YouTube. La segunda es la red social Facebook. La tercera es WhatsApp. La cuarta, Instagram. Y la quinta es Facebook Messenger. Le sigue Twitter. Le sigue Pinterest. Acá, pues, yo quiero hacer un paréntesis y también decirles que, pues, las únicas redes sociales no son Facebook, Instagram y WhatsApp. También un artesano fácilmente puede hacer una incursión en la gente que quiere, la gente que ve YouTube con una historia, contando una historia de su taller, contando una historia propia o haciendo videos de la elaboración de los productos, ¿sí? Que eso también puede generar, yo creo que, atracción a las personas. Y hay bastante gente que, pues, le gusta este tipo de contenido, ¿ya? Entonces, bueno, acá podemos ver que, pues, las redes sociales principales, o sea, es lo más, las plataformas que más utilizan los colombianos. Y esto también pasa, pues, en otros países, más que todo con Instagram, Facebook, WhatsApp y YouTube, ¿ya? Eso por ese lado. Camilo. Sí. Yo quisiera contarles a todos que hay una plataforma en crecimiento que es la de TikTok. Y, eh, mi esposo dice que TikTok a futuro va a ser una plataforma para ofrecer servicios, que es un poco a donde, a donde pronto nosotros hemos estado apuntándolo. Y les quiero contar que las vistas de los videos que yo subo de, de temas artesanales son absurdas. O sea, yo no tengo tantas vistas como, 10,000 vistas en ninguna otra plataforma. Y este TikTok lo tengo hace muy poco y, y me parece que tiene mucho potencial para, para hacer lo que tú estabas diciendo, de mostrar todos los procesos y toda, digamos, el alma del artesanio. Gracias. Ya, eh, ahí complementando lo que, lo que acabo de decir Liz, claro que sí, o sea, es, es completamente cierto. De hecho, pues, o sea, eh, para mí TikTok, eh, no, no es que sea una plataforma que, que me guste mucho. O sea, o sea, por ejemplo, nosotros acá en el taller, eh, yo no la utilizo. Yo no, no, no la había considerado utilizarla, pero hasta hace unos días me puse a ver y, claro, o sea, es una plataforma que está creciendo de una manera muy grande y hay muchos usuarios y se viralizan los contenidos con los contenidos, se viralizan muy fácil y, pues, los buenos contenidos más. Entonces, lo que dice Liz es, claro, o sea, un buen contenido de, de un artesano realizando su, su trabajo con una cámara mostrando el proceso, eh, pues, yo creo que traería bastantes visitas a, a ver ese, ese hacer. Entonces, y también esto, 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 eso, eh, subir esos videos también se puede utilizar en Instagram, que es la opción de Read, que son también videos que se posesionan, pues, rápidamente, eh, en la plataforma. Entonces, eh, acá vemos que, pues, la audiencia potencial de Facebook son 36 millones de usuarios, es mucha, o sea, es mucha gente que, que está en, en Facebook. Eh, y, pues, bueno, la, la idea de mostrarles esto es, pues, que se den cuenta que utilizar las redes sociales es un factor, o sea, bien importante. Eh, las, las, eh, como les explico, los resultados en las redes sociales es algo que se ve poco a poco en un proceso, pero, o sea, yo les doy la iniciativa a empezar, y a empezar a subir contenido, porque si esto, pues, no se hace, nos, no se, nos, nos, nos podemos estar anteponiendo a, a, al futuro, que, o sea, que ya nos, que ya nos está llegando, que es las redes sociales son el mayor canal de venta a nivel colombiano, porque es, por donde más se está vendiendo, y, pues, también que hay, ya hay muchos métodos de pago, eh, que está el contraentrega, que este 2021 y 2020 fue el mayor método de pago utilizado en Colombia, el pago contraentrega, le sigue el pago por, por transferencia, y sigue el pago con tarjeta de crédito, que es un pago también que un artesano ahora puede recibir, eh, con tarjeta de crédito, pues, hay que utilizar canales, hay que utilizar otras aplicaciones, pero hay que contemplar esa, esa oportunidad de venta en las redes sociales, y también que se le puede ofrecer nuestro producto a más personas, no solo a las personas que nos conocen, a las personas que han interactuado con nuestro producto, sino gente de otro, de otro, de otra ubicación, de otro espacio, eh, por ejemplo, a manera de, de experiencia de nosotros, nosotros hemos hecho promociones de nuestras publicaciones en redes sociales en diferentes ciudades, no solo acá en Pasto, que es la ciudad, pues, donde nosotros tenemos el taller y donde trabajamos, y son experimentos que terminan muy bien, pues, porque a la gente de otros lados también le, le puede llamar la atención el hacer de nosotros, le puede llamar la atención lo que hacemos, y nos pueden comenzar a seguir, y a futuro pueden ser un cliente, que trajimos a, a, a nuestro taller, mediante, pues, las redes sociales. Eh, bueno, acá tenemos la, la, la actividad en Facebook, entonces, eh, bueno, acá nos dice los comentarios sobre los me gusta y los, las compartidas. Pero bueno, por este lado ya les, o sea, ya ahí acaba, ya no vamos a ver más esto. Listo. Entonces, ahora les voy a hablar, eh, me voy a ir ya más al tema como tal de la red social, eh, pues, las redes sociales que más utilizamos en este momento nosotros son Facebook e Instagram, sí, eh, para comenzar a crear contenido para estas redes sociales, eh, un paso muy importante es detectar qué es lo que más le gusta a la gente en esa red social que vamos a utilizar. Tenemos que, bueno, no sé, interiorizar un poco, tener la idea en nuestra cabeza, en nuestra mente, de que para las redes sociales nosotros tenemos que pensar lo que es lo que quiere ver nuestro seguidor, o la persona que nos va a comenzar a seguir, entonces, qué queremos mostrar y cuáles son los factores o los beneficios que más vamos a destacar de, de, de nuestro taller, sí, y pensar para la gente que, que nos va a comenzar a ver por las redes sociales, ya, entonces, por ejemplo, eh, en Facebook es una red social la cual, eh, se viraliza y la gente le gusta ver muchos videos largos, sí, videos largos, videos de experiencias, videos con algún, mostrando un hacer, eh, o bueno, muchas cosas, sí, pero lo que más se ve son videos largos, entonces, si tenemos pensado, eh, para publicar algo en Facebook podemos pensar en, eh, un video largo contando información de nuestro producto, información del proceso de producción, eh, o compartiendo con la gente que nos sigue en Facebook, haciendo un like, también se puede, eh, eso por Facebook, o sea, sí, por encima, no por encima, o sea, eso es así, eh, Facebook, lo que más le gustan son los videos largos, y es lo que más la gente interactúa, eh, en Facebook, eh, mientras que Instagram es una red social que se viraliza más nuestro contenido, eh, con videos cortos y videos también de interacción, sí, que videos en que se intente interactuar con nuestro seguidor, sí, entonces, son cosas que yo sé que pueden sonar un poco, eh, difíciles de hacer, sí, pero hay que pensar un poco en el contenido que quiere ver, pues, la gente que nos sigue y que nos va a comenzar a seguir, sí, que es lo que le vamos a contar a esas personas y tener en cuenta que, pues, cada red social tiene, o sea, se viraliza un contenido diferente en cada una, sí, no todo es lo mismo para, para todas, ya, por ejemplo, si queremos hacer, eh, iniciar en YouTube, es, claramente tienen que ser videos completamente diferentes a lo que queremos que vea alguien en Instagram o que vea alguien en Facebook, sí, entonces, es pensar el contenido que vamos a subir, para quién lo vamos a subir y, pues, también un poco el por qué para, para tenerlo para cada red social, ya, eh, eh, que, que cuál es la oportunidad, eh, que tenemos con las redes sociales, con las redes sociales tenemos la oportunidad de, de meternos, de incursionar en el e-commerce, que es, o sea, lo, de lo, de lo que más está hablando en el sector de ventas, yo creo que a nivel mundial, que es el comercio digital, entonces, una red social nos brinda la oportunidad de montar nuestro, nuestro, nuestro taller, eh, en un espacio virtual, entonces, eso es lo que, lo que hay que hacer en, en nuestras redes sociales, montar como, como nuestro taller virtual, sí, eh, virtualizar nuestro, nuestro taller, nuestro proyecto, virtualizarlo y comenzarle a dar forma, sí, que sea un espacio, como nuestro taller, en el que nos pueden, pueden conocer de nosotros, sino que también pueden conocer de la historia de un producto, eh, que pueden conocer muchas cosas, sí, entonces, eh, hay que verlo como una oportunidad de, literal, tener nuestra tienda, o sea, pasar nuestro taller a lo virtual, completamente, desde esa información, eh, la información, pues, general que necesita un cliente, eh, información del taller, información de trayectoria, información de premios, eh, cualquier tipo de información del taller, eh, pues, va a funcionar, y también información del producto, y también utilizarlo, como esa parte también, que es el taller, ¿no?, que es una vitrina, el taller también es una vitrina, y las redes sociales las podemos utilizar, como una vitrina, pues, para mostrar nuestro quehacer, y mostrar nuestros productos, y, 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 pues, crecer en ventas, ¿no?, que más que todo, que eso es lo que busca el e-commerce. Eh, y el e-commerce también, o sea, no es solo para que nosotros vendamos productos, también podemos ofrecer servicios, que es una parte, eh, bien importante, o sea, no solo podemos, eh, hacer venta de productos, sino también de servicios, eh, mediante las redes sociales, eh, que voy con esto, podemos ofrecer un servicio de enseñarle a alguien nuestro quehacer mediante una red social, ¿sí?, o sea, no totalmente, pero se le puede enseñar a una persona, eh, se puede vendar el servicio de visita al taller también, eh, 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 bueno, eso de ofrecer el, el servicio de visita, pues, es algo bien importante, ¿no?, pues, porque si alguien nos comienza a seguir desde otro lugar, y se comienza a interesar por nuestro, nuestro trabajo, por nuestro quehacer, claramente esa persona puede tener la oportunidad, o le pueden hacer esa necesidad, o esa curiosidad, de conocer el taller, y es algo que nosotros le podemos satisfacer mediante un servicio, el servicio de que conozcan nuestro taller, de que se dé una vuelta por nuestro taller, eh, es un servicio que también, pues, podemos ofrecer, ¿no? Sí, Camilo, y adicional, en el tema de, de servicios, tenemos, eh, la co-creación, como una forma de bajarle al consumismo, y ser más conscientes de lo que necesitamos, y trabajar directamente con el artesano, ese es otro servicio posible. Ajá, y, y claro, o sea, es un, claro, ese servicio también, también es, es, es válido, y, bueno, eh, estos datos que, que, que están acá, están, están evaluados, y también los comparte la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, que es, pues, donde se encargan de, de ver y analizar, pues, todo esto en Colombia, el comercio electrónico. Eh, importante para las redes sociales, eh, ¿qué es lo que quiere ver mi seguidor? ¿Y qué es lo que quiere ver esa persona en redes sociales? O sea, ¿qué es lo que más le gusta a mí? A las personas ver en mis redes sociales, ¿qué es lo que más le gusta? Eso es muy importante, o sea, ponerse a pensar como nuestro seguidor. Es muy importante, ¿qué es lo que ellos quieren ver en nuestro perfil? ¿Y qué es lo que ellos quieren ver desde el momento en que nos dan seguir, sí? Entonces, eso hay que, pues, hacernos esa pregunta, ¿qué es lo que quieren ver las personas? Para sí mismo comenzar a generar contenido. Otras preguntas que nos pueden servir para, pues, pensar un poco, es, ¿qué se vende? Eh, o sea, para tener en cuenta, ¿no? ¿Qué se vende? Eh, ¿para qué se vende? ¿Quién lo vende? Características de quién lo vende y de la marca, ¿sí? O sea, estas preguntas son para que con esa respuesta, pues, nosotros nos demos cuenta de que nuestros productos no solo tienen un valor, un valor económico, ¿sí? Tienen también un valor, un valor sentimental, ¿sí? Que es todo este contexto que tiene la artesanía, que es claramente la laboración, o sea, el proceso de creación de un producto artesanal, para mí eso es un valor, un valor, no es un valor económico, es un valor más sentimental que nosotros tenemos que potenciar en las redes sociales, ¿sí? Y ahí, pues, la gente nos va a comenzar a seguir más, se va a comenzar a interesar más, porque no solo van a ver el taller como una opción para comprar un artículo, sino va a ser la opción para ver cómo se produce un artículo artesanal, ¿sí? Y hay gente que se puede interesar por esto, y pues, a raíz de eso, de demostrar nosotros esas cosas, pues, se pueden generar muchos más espacios que le van a traer beneficio a nuestro taller, ¿ya? Entonces, dentro de estas preguntas de qué producto se vende, para qué se vende y quién lo vende, entonces, estas preguntas, pues, nos sirven, por ejemplo, para, o sea, a mí me sirven, y me sirven mucho para darme cuenta de que un producto artesanal tiene un proceso largo, ¿sí? Por ejemplo, en nosotros, acá en el taller de barniz, es el proceso de elaboración del artículo en madera, es la preparación también de la madera, alistar la madera para colocarla en el producto, o sea, que es el proceso en que se le echa el sellador a la madera después de estar lijada para que el barniz pueda adherirse bien al producto, ¿sí? O sea, son cosas muy minuciosas detrás del producto final, ¿sí? Que nosotros tenemos que comenzar a destacar, como ya les dije, en las redes sociales. Después de alistar el material, o sea, después de alistar la madera, también toca alistar el barniz, toca estirarlo, toca teñir las telas, y pues también detrás de ese proceso que nosotros vemos corto, está el proceso de majar el material, que es limpiarle los residuos como tal a la materia prima, al mopa-mopa, que son las hojitas, entonces son muchos procesos, ¿sí? Entonces toca alistar el barniz para ponérselo al producto, ya después de eso, ahí sí viene la elaboración como tal del producto, que es de días, de semanas, la elaboración, y después de eso también está el empaque y el proceso de despacho, ¿sí? Entonces, nuestra artesanía, nuestro producto artesanal, es un producto que tiene bastantes procesos, ¿sí? Son procesos manuales, pues, que uno puede mostrar, y al mostrarlos, nosotros vamos a darle más beneficios a nuestro producto, para que sea, pues, más llamativo a las nuevas audiencias, a nuestros nuevos seguidores, o a los seguidores que ya están, que también se vuelvan más clientes de nosotros, o generen un lazo de comunicación más alto con nosotros, porque eso es lo que nos permiten las redes sociales, comunicarnos más con nuestro público, con nuestros consumidores, con la gente que queremos que nos compre, y, pues, eso por ese lado, ¿ya? Camilo. Sí, dime. Camilo, estamos en un link de 40 minutos, entonces, ahorita probablemente se nos va a cortar, si te parece bien, y a todos los participantes, voy a armar un nuevo link, para que nos volvamos a subir, ¿está bien? Sí, Liz, dale. Listo, entonces, gracias. Sigue, si quieres, tenemos ahí como dos minuticos más. Adelante. Vale, entonces, entonces, si en redes sociales nos toca destacar nuestros procesos de elaboración, pues, porque yo sé que es, o sea, son procesos largos, y a la gente, pues, le genera también interés, ese tipo de contenido, o sea, no es solo producto, en nuestras redes sociales, es contenido de cómo es la producción, cómo es la vida en el taller, porque hay gente que claramente se interesa, y, pues, es lo que nosotros hemos evidenciado, sí son los resultados evidenciados de nuestras redes sociales, que hay gente que no solo, no solo quiere ver el producto final, sino también gente que está interesada por ver el proceso, y también gente que al ver el proceso, pues, genera como más conexión con nuestro taller, y, pues, tenemos que aprovecharnos de esto para también pensar en ventas, o pensar en el posicionamiento de nuestra marca en una red social, y también mostrarnos en redes. Entonces, no sé si ya nos pasemos al otro, al otro link. Sí, yo creo que sí, para no cortar, porque la comunicación, lo que estás contándonos es muy, muy, muy interesante, me gusta mucho tu aproximación, así que si les parece, dejamos aquí este, este link, y ya les envío el otro. ¿Sí? ¿Está bien? Listo. Ok, Liz. Gracias. Perfecto, Liz. Ok. Listo, Liz. Gracias. Gracias.